¿Cuál fue el campeonato que fue definido de una manera apasionante? También fue precedido de otras carreras previas que también fueron muy parejas, ha sido todo el año muy pareja. Sí, la verdad que fue un año muy competitivo, con respecto a Luciano, desde la primera fecha venimos mano a mano, hasta la última fecha, ¿no es cierto? Por suerte pudimos traerlo el campeonato, ya que venimos en desventaja, no estuvimos presentes una fecha y él nos había hecho varios puntos de diferencia en esa fecha. Después pudimos recortar, recortar, siendo bastante regular en las últimas 4 o 5 fechas y ganando esta carrera nos tocó salir campeón nuevamente, ¿no es cierto? Un campeonato este que te ha visto pasar más allá de que ha cambiado la denominación, también por la de enero, en el último tiempo en la fórmula, digamos que vas cumpliendo casi que con todos los casillas. Sí, la verdad que estamos haciendo lo posible por estar presentes en este campeonato también, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para vos el año, digo, desde el punto de vista de piloto, viéndolo organizativamente? ¿Ha tenido menos participación de pilotos locales que en otra época? ¿También está complicada la situación para los deportes pescánicos? ¿Cómo lo ves organizativamente? Sí, la verdad que fue un año bastante crítico, se notó la ausencia de varios pilotos locales y los pilotos que pudieron estar presentes se nota que muchas veces faltan recursos. Por suerte nosotros pudimos completarlo, salvo esa fecha que estuvimos ausentes, pero pudimos completarlo el campeonato. Es algo, un deporte que es muy difícil de llegar al presupuesto, solo queda la esperanza para el año que viene que esta última fecha se sumaron muchos autos, así que espero que tanto para los pilotos locales como para los autos que están pagados para el año que viene puedan estar presentes, ¿no es cierto? ¿Vas a estar el año que viene en esta categoría? ¿Hay algo en vista? Y ahora, Jordi, vamos a descansar unos días, después dos o tres propuestas nuevas, así que vamos a analizar después de que descansemos un mes o un mes y medio con la cabeza fría, vamos a pensar para dónde salimos.